Y esto es una gran responsabilidad que el hospital ha adquirido, ¿verdad? Y hay metas que cumplir para cumplir este propósito. Hace más de seis años iniciamos, hemos ido avanzando y hoy es otra etapa importante de los retos que tenemos. Hemos visto la necesidad de tener consultorios donde estarán, yo creo que, más de 40 médicos, especialistas, que permitan conjuntar en un solo lugar todo lo necesario para la atención de la salud. Consulta externa, laboratorio, gabinete, hospitalización, cirugía en un solo lugar. Y esto nos permitirá una atención rápida, pero a la vez ser un referente no solo en Nuevo Laredo, sino también aquí en la frontera. Y lo más importante, traer la salud, pero también secundariamente aspectos económicos al poder traer nuevos pacientes a nuestra ciudad que benefician no solo al hospital, sino a un entorno que está en el hospital. Y hoy, sin duda alguna, celebro la ampliación, el poder cumplir esta siguiente etapa. Para el gobierno municipal es de suma importancia darle las facilidades a las empresas, a los hospitales, a los consultorios, y poder atender a la comunidad. Dos aspectos sumamente importantes, como es el tema de la salud, el tema de la educación, porque sin estas dos variables, sin estas dos condiciones, sin estos dos requisitos, sería imposible poder llegar al tan anhelado detonante económico y el desarrollo económico.